Me lloras, me lloras Tú te fuiste a buscar una santa Que de rodillas siempre te esperara A saber que en milagros hay falta Porque hay muertos que no se levantan Ella y sus promesas Nadie sabe que tiene hasta que otra lo besa Nadie sabe que tiene hasta que otra lo besa I know you're mad with me But girl, it's only a matter of time Boya, back it up, back it up on a beat Baby, see me, my pretty senorita Do this time, see dance, mamacita Me ina, you're fancy, you're busy with me teacher Oh no, oh no, oh no No more for me, so that's it, no, no Soy irreverente y pacificadora Una máquina de sexo y también una señora Este pedacito es lo que te tiene jodido Te creías perdita y te quedaste tan cortito Y me lloras, me lloras, me lloras Hola, me lloras, me lloras, me lloras Soy tan innovadora y también conservadora Soy el destino santo, la que mejor te miente Casi fue tu perra pero me volví una fiela Tú querías domarme pero todo dio la vuelta Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Ah, 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 ah Till my next time, Iíll Que me voy una fiela Soy irreverente y pacificadora Una máquina de sexo y también una señora Casi fue tu perra pero me volví una mirea Tú querías domarme pero todo dio la vuelta Mejora, Mejora, Mejora Mejora, Mejora, Mejora Tú hablas mucho y no hacen nada Baby, no te hagas ya que te guste, te guste, yeah Me miraste y te busqué Pero dime que mal Tú hablas mucho y no hacen nada Yeah, yeah, yeah Dime de dónde yo le llego Piden lo que quiera, baby, a ti no te lo niego, no Envío un par de fotos Que yo no la riego Se mi novia por hoy, que yo no te la pego Yo tengo un tesoro, debajo del cíper Me tienes bien loco, olvídame el bíper Fuimos pa' la estricta pa' gastar el ticket Y de ti se enamoraron hasta la estriper Sé que te gusta mi forma de vestir Si pruebas tú vas a querer repetir